Corporaciones de Seguridad y Protección Civil de Michoacán reportaron un incendio en la subestación de la Comisión Federal de la Electricidad, CE, en el municipio de Huétamo, Michoacán, el cual fue rápidamente controlado. El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, informó que la Policía Michoacán y Protección Civil Estatal realizaron labores en el lugar para sofocar las llamas, que se registraron la noche de este miércoles. Además, el mandatario michoacano señaló que la Policía Estatal brinda apoyo al Gobierno de la República, para realizar los trabajos que garanticen el servicio de luz a la población de Huétamo, pues a raíz del incidente el suministro de energía eléctrica fue suspendido. Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio, el cual no dejó personas lesionadas. Las autoridades señalaron que el servicio de energía eléctrica se restablecería lo antes posible.